público. Guillermo Correa. Y en esta ocasión vamos a hablar lo que tiene que ver con el temporal de lluvia, lo que han anunciado las autoridades en cuanto a proyecciones. Vamos a tener, por supuesto, una entrevista al respecto y demás recomendaciones que nosotros lo conminamos. Tome nota. Le recuerdo también los teléfonos, estos que debe tener siempre a la mano por cualquier eventualidad que cualquier día pudiera presentarse, el 911, el 911, es el teléfono de emergencias. 24 horas del día, operadores, operadoras debidamente capacitados para cualquier situación que requiera del apoyo, le estarán contestando. Y también los teléfonos directos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, también 24 horas en servicio, 777-10515 y 777-10517. Bueno, vamos con algo de información que le hemos preparado para que sea la antesala del programa. Estos días se presentó por parte de autoridades de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y también de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se refiere al temporal de lluvias en todo el país. Esto es lo que en proyección debemos tomar en cuenta. En la temporada de lluvias y ciclones tropicales que inicia ya, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anuncia que al menos se desarrollarán 20 ciclones en el Pacífico y en el Atlántico, otro número similar, por lo que la titular de la Secretaría anuncia las prioridades. Que reside en zonas donde se registran mayores riesgos de esta temporada, esté atenta a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que se prevenga y sepa cómo actuar. Destacando que para que se llenen los ríos, lagunas y presas, primero deben saturarse las tierras. La directora de la CONAGUA anuncia que al menos se estima entre 5 a 7 ciclones los que pudieran afectar el territorio nacional, por lo que hay que estar atento a conocer su grado a través de los pronósticos. A nivel nacional se espera que los acumulados de lluvia de junio y septiembre estén por arriba del promedio y en julio y agosto por debajo del promedio. No sabemos aún si estos incrementos permitirán reponer todas las presas que se hallan por debajo de su nivel. El secretario de Marina destacó por su parte que la prevención es más importante, por lo que cuenta con el recurso material y humano para poder actuar en apoyo por tierra, aire y agua. En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, también están alertas ante la posibilidad de aplicar el Plan DN-III, estando desde mayo en su etapa preventiva. Coordinándose el Sistema Nacional de Protección Civil con las entidades, se destacó el riesgo latente que significa la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Se destacó que en el Atlas de Riesgo están identificados los estados y municipios con una histórica afectación por lluvias y ciclones tropicales, por lo que ante esta realidad se reportan preparados y listos los integrantes de las fuerzas de tarea. Bueno, eso es lo que en el país se estará presentando, son las proyecciones nacionales y en el ámbito estatal, así se preparan quienes tienen que ver con todos estos asuntos. Autoridades de Protección Civil de las Comisiones Nacional y Estatal del Agua, Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales y del DIF Morelos, confirmaron que el temporal de lluvia se adelantó una semana al 15 de mayo, como inicialmente estaba pronosticado y que llovió el 48% de lo esperado para este mes, el domingo y miércoles pasados. José Luis Acosta Rodríguez, director general de la Comisión Nacional del Agua en Morelos, informó que pronostican de 15 a 20 ciclones tropicales por el Océano Atlántico y de 14 a 20 más por el Pacífico, unos 40 en total, a partir de esta semana al 1 de noviembre, fecha del fin de temporada. También esperaríamos que se formaran lo que son huracanes de categorías 1 y 2, podrían formarse entre 7 a 10, que serían huracanes menores que les llaman, y los más importantes son los huracanes de categorías 3, 4, 5, que son peligrosos, hay que tener mucho cuidado con estos fenómenos, estimamos que se pueden presentar de 7 a 9 ciclones que se llaman intensos, con categoría intensa de 3 a 5 en lo que es la clasificación de los huracanes. Este es el pronóstico que se ha venido emitiendo y obviamente los posibles impactos que se pueden generar en el país, normalmente se generan de 4 a 5 impactos, ahorita se estima que pueden ser de 5 a 7, esto en virtud de que estimamos una temporada de ciclones tropicales por arriba de la media. Por su parte, Enrique Clemen Gallardo, coordinador estatal de protección civil, precisó que son 16 de los 36 municipios que entregaron responsablemente su plan de contingencias por lluvias 2021. Hasta el día de hoy teníamos 16 municipios, en días pasados solamente en Anonce, 5 más se sumaron, aunque sea fuera de tiempo, pero se agradece porque ahí están las medidas preventivas que deben de aplicar, que ya deben de estar aplicando, que ya debieron de estar aplicando, como lo que comentábamos ahorita, es la limpieza, desasolve, mejoramiento de cauces. Me refiero a limpieza porque muchas veces hay material vegetal que va quedando en las riberas de los ríos, es todo esto de material vegetal, troncos, baraña, basura, se va directamente a los cuerpos de agua en el momento de caer grandes cantidades de agua y viene a taponar algunos puntos donde nos genera situaciones de inundaciones donde tal vez no lo teníamos antes. Por su parte, CEAGUA indicó que 60% de cuerpos de agua de ríos y barrancas están desasolvados en la entidad. En la misma conferencia de prensa, el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales llamó a no tirar basura para evitar taponamientos e inundaciones y el DIF Morelos informó que tienen albergues disponibles de ser requeridos. Con imágenes de Mario Llanos para Noticias Imrit de Izuribé. Y un tema importante, el de las lluvias es de que sin duda, esperamos, contribuya a que comiencen a reabastecerse las presas que en todo el país presentan una disminución muy importante en cuanto a sus niveles, prácticamente algunas secas y que se espera, hay una esperanza de que con esta temporal de lluvias se pueda recuperar algo de lo mucho que se ha perdido con una larga también temporada de estiaje, de sequía y que impacta sin duda al ecosistema. El tema de los incendios. Aún y cuando comenzaron ya estas lluvias, no se descarta que se pudieran presentar algunas de estas conflagraciones en las zonas boscosas. Todos los espacios que han sido susceptibles a estos incendios que le hemos presentado en las últimas semanas, cómo se han combatido en la entidad. El Centro de Emergencias y Contingencias Ambientales informó que a pesar de que han comenzado estas precipitaciones, se mantienen alertas a los siniestros. Raimundo Rosales, quien es el director de este centro, del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, dijo que hasta el último corte iban algo así como 138 incendios atendidos, afectaciones de más de 4,400 hectáreas y los municipios más afectados por incendios forestales son Tepoztlán, Huitzilac y también Cuernavaca. Ahora, escuchemos lo que debemos todavía tener como advertencia para prevenir y si lo podemos también avisar con tiempo para que se combatan a los incendios forestales. Es muy probable que todavía se lleguen a presentar incendios. Recordemos que hemos traído arrastrando lo que es la sequía y si bien nos ha ayudado a bajar la incidencia, la vegetación que está distribuida en los puntos de las áreas forestales aún presenta un estrés hídrico. Entonces, eso quiere decir que si bien, por ejemplo, nos llega una lluvia de una hora, pues se satura de humedad principalmente lo que vienen siendo pastos y hierbas, pero lo que viene siendo material más pesado como son ramas, esas tienen que pasar mucho más tiempo de lluvia constante para que se puedan saturar de humedad, es decir, puedan pasar 10, 100 o 1,000 horas necesarias para que, de lluvia constante, para que pudieran humedecerse. Sin embargo, pues bueno, todavía es muy latente. Importante, sin duda, lo que nos dan a conocer las autoridades en todo lo que tiene que ver las lluvias, los incendios en este caso, de no por llover uno o dos días, ya se terminan los riesgos, ¿no? Se van a mantener hasta que no se tenga debidamente la humedad que requieren todos estos espacios, sobre todo en las zonas boscosas. Bueno, vamos a la primera pausa aquí en Protección a tu alcance. Regresamos a platicar más sobre este temporal con autoridades de protección civil, las lluvias y lo que como población debemos tomar en cuenta, entre otros asuntos que les estaremos compartiendo. Es momento de elegir por mejores opciones. Yo hago mi mandado sin olvidar mis bolsas reutilizables. Yo ya me puse la camiseta y cambié las bolsas de plástico por envolturas naturales o reciclables. Adiós a los plásticos de un solo uso. Conoce más en sustentable.morelos.gov.m Bueno, de regreso aquí en Protección a tu alcance y de nueva cuenta les agradecemos todos sus comentarios, mensajes, lo que nos hacen llegar a través de las redes sociales, tanto de la Coordinación Estatal de Protección Civil como las mismas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nosotros finalmente lo que hacemos es poder reenviar todos sus comentarios a los especialistas para que puedan responder si es que hay algo en particular, sobre todo en los temas que venimos abordando semana con semana. Y en esta ocasión le agradezco que nos acompañe aquí en el estudio al ingeniero Pedro Enrique Clemen Gallardo, quien es el Coordinador Estatal de Protección Civil. Ingeniero, ¿cómo está? Hola, Memo, ¿bien? Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal le parece el programa? Excelente, ¿no? Es que podía decir, ¿no?, al respecto. No, pero digo, no hay una forma de enterarse de este tipo de temas, temas de prevención, de previsión, temas de protección civil, temas en los que nos dicen qué hacer en caso de y que poco a poco vamos a ir o vamos retomando en cada una de las cápsulas, en cada uno de los programas. Y es que hemos visto que la protección civil, la prevención tiene que ver prácticamente en todas las actividades. Es correcto. Se pudo resaltar en muchos, sí, con la pandemia, pero sobre todo con estas cuestiones que año con año, de manera gradual y también por etapas se vienen presentando. Y ahora estamos de cara a toda esta temporada de lluvias, ingeniero. Se adelantó, estamos en tiempo. ¿Qué es lo que dicen los especialistas como ustedes ante lo que estamos viviendo en diferentes partes del país? Porque hay que decirlo, es muy diferente a lo que se ve al norte, en el centro y al sur de la República Mexicana. Mira, oficialmente las lluvias comienzan, digo oficialmente porque no hay un papel que diga va a comenzar en tal fecha, pero oficialmente son del 15 de mayo al 15 de noviembre, que es cuando se considera la temporada de lluvias. Hay periodos más fuertes, más leves, de repente deja de llover incluso, pero está considerado, estas lluvias que comenzaron a principios de mayo, incluso están consideradas dentro de la probabilidad de poder comenzar la temporada de lluvias. Entonces, no sé si a todo el mundo nos pasa, el día de maestro siempre llueve, generalmente siempre llueve, pero bueno, es porque es el comienzo de las temporadas de lluvias. Está dentro de lo normal, si bien no había iniciado oficialmente la temporada de lluvias, bueno, ya teníamos esta incluso tormenta tropical que se formó en el Pacífico, llamada André, que ya se desvaneció, pero es uno de los huracanes, bueno, de las tormentas tropicales que se han formado a más temprana fecha. Había récord de otros huracanes, pero este, bueno. Pero hay un estimado que hay de 40, nos decían, nos informaban, un estimado de 40 huracanes que podían estar. Aproximadamente va a haber 40 huracanes, bueno, 40 tormentas tropicales, pueden llegar a ser huracanes de 1, 2, 3 o 4 quintos, tienen 5 niveles, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Los más severos y los más peligrosos son los de nivel 4 y 5, que son los menos, los que podrían impactar de acuerdo al pronóstico que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Sistema Meteorológico Nacional, que es donde nos guiamos nosotros, es la información que seguimos, que es oficial, nos dice que impactarán en territorio nacional entre 6 y 7 huracanes. Pero ese es un pronóstico, pueden impactar más. El año pasado, pues, fueron más huracanes de los pronosticados, porque incluso hasta los nombres se terminaron, los nombres que tenían predispuestos para los huracanes, se terminaron y comenzaron con las letras del alfabeto, que así debe de ser, y, pues, fueron varios huracanes sexta. Se había considerado entre 38, si no mal recuerdo, y fueron como 48, no me acuerdo cuántos fueron al final de cuentas, pero rebasó el número de huracanes previstos. Pero vamos a suponer que ante las experiencias de otros años, se vienen mejorando, se vienen eficientando todas las medidas de prevención. Este trabajo coordinado con los municipios, la propia federación, los estados. En Mónelos, ¿cómo nos encontramos? De manera muy general, ingeniero, sabemos que hay constantes reuniones ahora, o virtuales, o en estos recorridos que hacen a través de estos convoyes que están llevando a cabo. ¿Cómo estamos en el estado de Mónelos para enfrentar etapas como esta, que es la de lluvias? Sí, mira, nosotros tenemos reuniones con los titulares de protección civil de los municipios cada mes. Cada miércoles último de cada mes es una reunión con titulares de protección civil, pero todos los miércoles, después, fuera de este miércoles último, tenemos talleres de capacitación donde tomamos diferentes temas. Este tema de las inundaciones lo comenzamos a tomar, si no mal recuerdo, desde noviembre, diciembre, para prepararnos para esta temporada de lluvias. Lo hacemos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Estatal de Agua, y con los titulares de protección civil de los municipios y sus áreas correspondientes, de aguas potables, etcétera, para generar precisamente medidas preventivas. Las medidas que pudieran evitar cualquier tipo de inundación, medidas que pudieran servirnos de remediación, como son el mejoramiento de cauces, de limpieza, de desasolves, limpieza de basura vegetal. Hay mucha basura vegetal alrededor de los ríos que se va generando a través del tiempo. Hablo de hierba, hablo de troncos, hablo de maleza, hablo de todo eso. Y esto, al final de cuentas, cuando hay una crecida, todo se va... Sin contar la basura, ¿no? Sin contar la basura que echamos, que nos hemos encontrado hasta carros. Sí, sí, sí. Colchones, refrigeradores, televisores, de todo. De verdad es una responsabilidad muy grande de nosotros como ciudadanos de no tirar basura a los ríos en ninguna forma, ni aunque sea poquita ni mucha. Pero te comentaba, entonces esta basura se va a lugares donde se hace un cuello de botella y comienzan los problemas de inundación para mucha gente. Mucha gente que no tiene la culpa, ¿no? Sí, sí, sí. Y puntos de inundación que a veces no hemos tenido se vuelven, pues, complicados. Y es que finalmente, como dicen, el agua, los ríos, tienen memoria. O sea, saben por dónde tienen que correr. Si hay años, meses, donde pareciera que ya dejó de existir ese afluente, ese cauce, sí o sí en algún momento regresan. Así es. Es algo natural. Y de ahí también el llamado, si lo podemos enfatizar, ingeniero, de aquellos asentamientos que se tienen justo en estas riberas, ¿no? De barrancas, de ríos, donde desafortunadamente se iban a presentar estos hechos lamentables. Sí, fíjate que por eso es importante que cada municipio, y es un llamado para los municipios, tener su plan operativo de temporada de lluvias, porque aquí vienen las medidas preventivas que vamos a aplicar. Lo que acabo de comentar, la limpieza y todo eso de los cuerpos de agua, pero también, no solamente en las zonas pluviales tenemos peligros derivados de las amenazas hidrometeorológicas. Tenemos también deslizamiento de laderas, caída de terraplenes, tenemos riesgo de deslizamiento de masas, etc. Entonces, es importante este plan porque ahí plasmamos todo y se determina cuántas familias, qué familias tenemos en zonas de peligro, y lo que tiene que hacer es una responsabilidad de cada uno de los ayuntamientos, notificar a las familias que están precisamente en una zona de peligro, notificar que deben de reubicarse en caso de que el peligro sea mucho mayor, y es parte de las medidas preventivas que se plasman en el plano operativo de temporada de lluvias casi cada municipio. Por eso es importantísimo tener este plan. En los domicilios, en las casas, hay desafortunadamente familias que viven bajo circunstancias no favorables, son casas hechas o con cuestiones de madera reciclable, con láminas y demás, y también son foco de alerta cuando vienen estas fuertes precipitaciones. Lo mejor es buscar un lugar más seguro, ¿no? Sí, la verdad es una preocupación porque muchas veces se les notifica de que están en una situación de peligro, pero bueno, la familia con las consideraciones que tenga o las justificaciones que tenga no se mueve, sigue en el mismo lugar. Vienen este tipo de lluvias fuertes y sí nos preocupa porque muchas veces hemos tenido desenlaces fatales en ese sentido. Hay los municipios que tienen que intervenir. Sí. Tienen que pedir que desalojen. Y incluso ha habido ocasiones en las que se ha tenido que desalojar casi casi que a la fuerza. Porque ya viene... Aquí hay una peculiaridad en el estado de Morelos, que llueve en la parte norte y puede estar soleado en la parte sur. Sí, así es. Y de repente llega el gran caudal de agua, pero tremendo. Entonces, si nosotros avisamos y tenemos esa dinámica de estar monitoreando los cuerpos de agua, tenemos un sistema experimental que nos monitorea aparte del río Yautepec, pero hay otros ríos que lo monitoreamos con las gentes mismas, con los compañeros de protección civil de los municipios. Estoy hablando Temisco, Xochitlpec, Huitzilac, algunos otros Tepoztlán, que nos ayudan a estar monitoreando las barrancas y los ríos. Y ya nos dicen ellos cuando viene creciendo o vemos el nivel de agua que está cayendo en un área específica y avisamos en la parte sur para que se preparen precisamente a si es necesario mover a alguna persona, hay que hacerlo y sobre todo estar preparados para evitar que nos sorprenda la gran avenida de agua que nos genera inundaciones. Y que como población, ciudadanía, podemos incluso advertir a las autoridades, en este caso la protección civil, para eso los teléfonos que aquí de manera reiterada presentamos, los teléfonos de emergencia para decirle, oiga, pues yo conozco a alguien que está aquí muy cerca, está viendo muy fuerte y las familias están en riesgo, les pueden avisar, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, y sería lo más conveniente que tomaran el teléfono, nos avisaran, nos dijeran, ¿está bien que está lloviendo muy fuerte aquí? O ya vemos que está creciendo el río, la barranca, el cuerpo de agua y hay familias que están alrededor. Háblenos por favor, a la hora que sea vamos, a las 24 horas estamos nosotros atentos, al 777-0515, 777-0515, y es importante también, una recomendación muy importante, tener el teléfono del área de protección civil de su municipio. Si no lo tienen a la mano, búsquenlo. En nuestras páginas de internet los van a encontrar, van a encontrar todos los teléfonos de todos los municipios, pero es tenerlo a la mano ya para hablar de manera inmediata y no esperar a que suceda alguna desgracia. Pero por el punto del 911, 911, ¿pueden...? En el 911, a cualquier hora también, igual, nos llegan todos los reportes, estamos en permanente comunicación con el área del C5 que maneja el 911, y de inmediato nos dan el aviso también para poder estar alertas. Muy bien, pues, ingeniero, estaremos atentos a esta información, que no tan solo es para esta semana, sino de aquí hasta... ¿Cuándo me dijo que termina más o menos el temporal de hoy? El 15 de noviembre oficialmente, pero bueno, puede terminar antes, puede terminar después. Los meses más complicados que hemos visto por experiencia, que determina también el Sistema Meteorológico Nacional, son agosto y septiembre, que son los meses incluso con mayor desarrollo de los huracanes y tormentas tropicales. Bueno, pues, seguiremos atentos durante todo este periodo, ya sea con usted o con todos los compañeros, compañeras que están sumándose a estos trabajos que realiza la protección civil, tanto en el Estado como con los municipios, y muchas gracias por venir a platicar con nosotros. No, gracias, gracias, y gracias a todos los que nos están viendo, y no dejen de ver este programa, de veras se van a llevar muchísimas cosas buenas. Gracias. Flores, el ingeniero Enrique Clemen Gallardo es el coordinador estatal de protección civil. Vamos a mensajes y todavía regresamos con más aquí en Protección a tu Alcance. Voces, la producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión llega con nuevos rostros, temas actuales, polémicos y pertinentes. La conversación con especialistas que de manera clara y puntual resuelven dudas, amplían el conocimiento y permiten un mejor entendimiento de los asuntos que se presentan en nuestro día a día. Voces, nueva temporada, de lunes a viernes, a las 17.30 horas. Bueno, y les seguimos recordando los teléfonos que deben tener siempre al alcance, los teléfonos de emergencia ante cualquier situación que requiera de la intervención de los especialistas. 24 horas, el 911, el teléfono de emergencia, 24 horas, lo mismo que los teléfonos de protección civil, 777-100-0515 y 777-100.